Estúpido Has tirado por la borda tantos sueños Tantos besos, tanto amor, tantos anhelos Que nos ha costado tanto ir construyendo Estúpido Has truncado mi cariño en un momento Por correr tras la ilusión, tras el deseo De un placer que al fin y al cabo es pasajero Estúpido Yo creía en ti y tú me has defraudado Cuando te he visto caer, te he perdonado He luchado por estar siempre a tu lado Estúpido Hombre cruel, sin corazón ni sentimientos Variable como una cometa al viento Incapaz de dar un paso por amor No, ahora no Me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no Es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no Ahorratelas Te juro que no vuelvo a verte nunca más Me sobra orgullo para rebajarme más Ahora ya no Ahora ya no Es tarde ya Te juro que no vuelvo a verte nunca más No, ahora no Ya tus palabras no me pueden convencer Ahora ya no Ahorratelas Ahorratelas Te juro que no vuelvo a verte nunca más Estúpido Mariposa dando vueltas a una llama No comprendes que vendrás a mi mañana Cuando acabe esa pasión que ahora te inflama Estúpido Abre bien los ojos cuando esto concluya Porque todo va a volverse en contra tuya Y yo no estaré a tu lado al despertar Estúpido Cuánto daño va a causarme tu partida Cuánto tardará en cicatrizar mi herida Cuánto tiempo Estúpido 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 Estúpido